Como ya es de conocimiento, este viernes 10 de agosto hasta nuestro cantón arribará la Cruz Peregrina, la misma que viene recorriendo distintos lugares, según información por parte de Senia Macay, hija de la Misericordia. En honor a este símbolo de fe, se ha organizado cierto recorrido por las principales calles de la localidad. Bueno, como ya es de su conocimiento, el día viernes tenemos la Cruz Peregrina. Me da mucha alegría porque toda la comunidad, los grupos pastorales, se están organizando para acompañarnos en ese gran recibimiento. Va a ser la salida aquí arribita, en donde está la Policía Nacional, y llega a la Cruz a eso de 10 de la mañana, acompañada por una delegación de la diócesis de Zamora, de Loja y de Cuenca. Y gracias a Dios también vamos a tener la presencia de todas las parroquias de la diócesis de Machala, junto con el obispo de nuestra diócesis, que nos va a acompañar. La caminata, como habíamos programado por todas las principales calles del cantón, y terminamos con la Eucaristía a las 11 de la mañana, aquí en nuestra parroquia. Para ella, el que este evento religioso se lleve a cabo en este cantón, es motivo de alegría, ya que con esto se demuestra el gran amor de Dios. Bueno, para nosotros es de mucha alegría, pues porque es un evento mundial, no solamente nacional en nuestro país, sino a nivel mundial, saber de que vamos a tener ese privilegio de tener la cruz aquí, y recordarle de manera especial a todos los jóvenes ese gran amor de Dios. Es lo que más nos da alegría, el poder decirles, hay alguien que los ama, hay alguien que lo quiere y que dio la vida por nosotros, y que sigue vivo en cada corazón, y tratando de entrar a los corazones de todos los jóvenes. Se espera un día lleno de festividad, un día lleno de alegría, y esperamos que este acontecimiento no se quede simplemente en una actividad, sino realmente en mirar nuevamente ese amor y esa cruz de Jesús, aquel hombre que nos ama y que dio la vida por cada uno de nosotros. Se espera que muchos de nuestros ciudadanos asistan a este gran acontecimiento, orientados por la fe que predomina en cada creyente. De esta forma, la invitación no se hizo esperar. Pues la invitación a todos los ciudadanos del Cantón Balsas, igualmente para que nos acompañen el día viernes 10 a las 10 de la mañana, en la policía, estamos todos allí esperando ese gran acontecimiento de la cruz para nuestro cantón, y que participemos con mucha alegría, con mucho entusiasmo, que se sienta no solamente la juventud del pueblo de Balsas, sino todos recibiendo y venerando a ese gran Dios a cual nosotros amamos tanto.